Gracias por estar aquí. Esta es la muestra final de un proceso de residencia, de creación artística que hemos venido haciendo aquí durante estas tres semanas. Es una residencia artística que es gracias al apoyo de Iberescena para el proyecto que hasta hoy día tiene el nombre de Diablo que llevo dentro. En este proyecto nos encontramos Paula Araya, Chile, Jorge Romero de Colombia, Josefina Lideri de Ecuador y yo, Omar Silva de México. Bueno, este proyecto comenzó a distancia durante la pandemia. Trabajamos indagando sobre los temas de colonización y decolonización. Y bueno, eso nos llevó a comenzar con ciertas lecturas, entre las que destacan un libro de un autor que se llama Franz Fanon, que se titula Pieles negras, máscaras blancas. Y después de eso, derivado de eso, empezamos a escribir textos, relatos, en formatos de cuento. Y es lo que hemos seleccionado para compartir con ustedes hoy esta noche. Bueno, partimos de una premisa de crear un mundo de fantasía, fantástico, partiendo de una realidad muy concreta, que bueno, es la realidad de cada país de nosotras, que es, bueno, latinoamericano. Y de ahí han surgido bastantes preguntas que nos confrontan entre nosotras y con nosotros mismos. Y que nos gustaría, bueno, tal vez, después de esto, escuchar un poco de si alguna de esas preguntas surgieron en ustedes. Cabe mencionar que todo lo que vamos a compartir con ustedes hoy, pues es todo de nuestra autoría. Y, bueno, otra de las cosas que hicimos en esta investigación durante esta residencia, pues es precisamente una investigación sonora. Bueno, esto que oyen ahora son un poco listos que hemos hecho de distintos lugares de Perú, que son justamente otro tipo de material que nos ayuda a construir estas historias. Me imagino que ustedes están familiarizados con estos sonidos, pero nosotros comprometemos para nosotros. Entonces, hemos recogido todos estos sonidos para componer al que acompaña. Y también muchos de estos sonidos inspiran muchos de los puestos que hemos construido. Y, por ejemplo, estos sonidos que comparto ahora con ustedes son unas grabaciones que recogimos en una iglesia en el Perú. Y que, les paro un poco también, es un buen, que me hace previo a este documento, pero que de alguna manera empieza a dialogar con el texto. En la iglesia de una pequeña ciudadela hay un hombre en una escalera que está colocando un vestido de terciopelo azul sobre la figura de una virgen de porcelana. El hombre ajusta delicadamente el vestido, abrazando el talle de la virgen. Luego asunta su rostro a la figura. La virgen, que aún no tiene pintados sus rasgos faciales, refleja sobre el blanco brillante la figura de una mujer paralizada que toma una foto con la cámara de su teléfono. El reflejo corresponde a una mujer joven, de ojos claros y piedrosada, quien desde unos minutos estaba parada mirando de pie atrás, el tan delicado ritual que aquel hombre cumplía con la vida. El hombre, un hombre del pueblo caraqui, delgado, de piel anaranjada, con el pelo recogido en una larga trenza, un pantalón blanco, alpargatas de cuero y una camisa negra, alcanza a distinguir el reflejo en el rostro de la santa figura y comienza a bajar de la escalera. La mujer observa el movimiento del hombre. Deja su teléfono en la cartera y camina en dirección opuesta. Antes de que se aleje mucho, el hombre la llama. Oye señorita, amiguita. Ella se incomoda por un poco con la forma en la que la llama, decide no responder y sigue caminando. Pero el hombre insiste. Oye señorita, amiguita. Esta mujer voltea a mirar. Oye amiguita, yo de vos no estaba sacando fotos aquí. Señor, estoy solo tomando yo una fotografía a la figura. Ah, verás. Verás bien si vos quieres sacar una foto, pues verás cómo la vas sacando. ¿Perdón? Sí, verás cómo la vas sacando, porque la mano que toma foto a la virgen aquí le abre la puerta al diablo. ¿Puerta al diablo? Sí, puerta al diablo. Es que andas abriendo vos. ¿Yo? Vos, vos. Vos es que andas con eso queriendo sacar foto, queriendo robar todo, como si te fueras a quedar con algo. No te vas a quedar con nada, amiguita. El hombre se acerca acariciando su trenza. Hay algo extraño en él. Como si la forma de moverse no correspondiera con su rostro anodado. La mujer observa que la iglesia está completamente vacía y la puerta ligeramente abierta. Ella intenta caminar hacia los anillos. Él salta a las bancas y con un solo movimiento cierra los portones. Ella habla como si esto no le causara un tremendo terror. Y dice, Señor, no sé lo que usted quiere. Quiero salir, te me permiso. Ah, permiso. Permiso de que, amiguita. Muchos te han enseñado a pedir permiso. Vos estás aquí en la casa de nuestro Señor Jesucristo. Vos aquí, primero, pides perdón antes de pedir permiso. Que ya tienes que empezar a hacer otros sacrificios antes de recibir el perdón de Cristo. No me digas que ya no quieres sacar foto. Saca foto, amiguita. Verás que nosotros aquí somos buenos y a los malos los cogemos y los enterramos en su propio reino. El hombre encorva su espalda y de su piel comienzan a surgir pequeñas escamas de color verde. Las uñas de sus pies se convierten en garras, sus brazos se alargan, sus antepiernas crecen y la prensa se convierte en una larga y gruesa cola que golpea el piso con delicada fuerza. Su cola se levanta con un lápiz. Enreda los pies de la mujer y la voltea de cabeza. Se ha comido tantas pieles rosas como esa, que ya tiene las tripas de ese color. Son de difícil digestión, pero es adicto a ellas. Son suaves y saben a un día sin preocupación. Pasan por su garganta amablemente a llegar a su estómago, son digeridas y se deshacen piñendo sus órganos con su pigmento rosado. Lo primero al tenirse fueron sus intestinos. Luego su estómago. A veces siente que incluso su corazón ya fue teñido de blanco y que lo único que falta para terminar de plantearse es su piel. Ella no puede parar de mirar esos ojos de respiro, que la observen. En lo profundo de esos ojos, la iguana comienzan a salir miles de colores que se mezclan revelando poco a poco hombres en una ensangrentada masacre. Esa masacre se destruye a caudales por sus mejillas hasta chocar contra el piso. La mirada de la iguana, ahora con una inocencia, se enfrenta a la mirada de la mujer quien hasta ese momento se encontraba frente a él aferrada. Una raya antigua la perseguía, ajena a su tiempo. Una niña adolescente, tres niños moroseando su cuerpo, una mano desconocida rozando la pierna en las piernas describidas, un blanco partido en pedazos por un niño apurecido en una fera familiar. Los gritos atrapados en los silencios de la casa, un trabajo invisibilizado, una debilidad de su vida, una virgen que da luz a un niño, el ruido de su cuerpo que la condena a ser inmunida, los ojos de su hija rogando que no le pegue, los ojos de su madre que maltrataba por su padre, los ojos de su abuela que lo abandaron todo. Son los ojos de la Virgen, que va a vestir todos los domingos. Se ha cogido tantas veces a sí misma, que ya es una impregnada o común. Habita en tantos escenarios de violencia, que se ha convertido en una facilidad violento. Cuando llevo el diablo adentro, responsabiliza a lo otro de su dolor. Cuando sucede violencia no se desatisfecha. Ella, son tantas ellas, son las mismas, las mismas, de la Virgen. Sí. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 llegaba y atravesaba los ojos borrachos del alirio para ir y pararse en ese yo no sé dónde que cada ser humano porta consigo y que le permite amar al próximo. Y usted le podría llegar a decir, bueno, ya deja de ser pendeja, ¿cómo vas a seguir cayendo en la misma trampa una vez y otra vez? Y ella le respondería con la misma mirada que le proponía a la luz. Bueno, ¿sabes? Que a mí esto que usted está contando me está haciendo acontar de la beba. ¿La beba? ¿Qué es la beba? Una niñita, una niñita que también se sentaba en su pelera y se ponía ahí a observar los aromos, unos árboles amarillitos, ¿sí? Y bueno, esa mañana ella estaba ahí sentadita en su pelera cuando afuera estaba ocurriendo la pelea. ¿La pelea o la pelea? No, no, ella estaba sentada en su pelera cuando afuera estaba ocurriendo la pelea. Ok. Bien, yo esa mañana me había despertado así como de un sobresalio. Ok. Yo me había pasado toda la noche en vela porque los perros que aullaban, que aullaban, que aullaban, que me dejaban... Ok. Y el aunguido que más sobresalía era el del César. Ah. Sí. ¿Saben? Yo creo que el César presagiaba lo que iba a pasar esa mañana. Bueno, el César tenía un aullido así como medio disfónico porque estaba enfermo. Así como... Ah. 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 Así es el señor Miquel. ¿Sabes? Y ahora que lo tengo, usted lo hace como que todavía me retumba los aullidos del César. Bueno, como también me retumba ahí los aullidos de la mamá de la beba, ¿sí? Sí, es que nadie pensaba lo que iba a pasar esa mañana. Nadie se lo imaginaba. Miren. Esa mañana, mi casa era el epicentro de las reuniones de las vecinas del barrio. Sí. Porque tenían que empezar a organizar, porque iba a bajar una horda de pinches, a ejercer el derecho a voto que ya hace casi 16 años, más o menos, se había negado. Iban a venir al plebiscito. Sí. Entonces, estas mujeres empezaron a organizarse, porque esta horda iba a venir de pinches. Ah, espere, espere, como de si pinches estaba al lado de talca, o no. No, no, no. Mire. Mire. Imaginemos que talca está aquí, en este cuadrado, ¿ya? Y acá está la panamericana, esta niña. Ah, la panamericana, bien. Hasta ya la panamericana. Sí, contadero, pero no lo está en la panamericana. ¿Verdad? 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 Bueno, aquí está Luis, ¿ya? Entonces, a nosotros se nos tenía prohibido cruzar la panamericana para ir a biches. Entonces, yo no conocía a biches, pero sí conocía a un hombre odiundo de hecho. Era el plantero. Era un hombre que venía a intercambiar plantas por ropa a mi barra. ¿A mi barra? Sí. Y la presencia de este hombre a varias mujeres le incomodaba, sobre todo la Juana. La Juana, cuando veía que el plantero venía, ella se entraba rapidito a su casa ahí con ella. Sí. Bueno, cosas. El tema es que como estábamos en plebiscito, si bien había un ambiente más relajado, pero había mucho miedo. La gente no se atrevía a encontrarse. Si bien estaba este eslogan que decía, venía, ya vienen, la gente igual no se encontraba. Bueno, la cosa es que esa mañana, de repente, se empezaron a escuchar unos grifos que venían bajando. Pero antes de eso, estaba la reunión acá. Sí. Y en esa reunión también estaba la Juana. Ella había llevado toda pinta rasqueada, con sus labios ahí bien rojitos, y llevó diciendo esa mañana, a ver, a mí esta cuestión no me gusta nada. Ya sabemos lo que puede pasar. Esta gente resentida, gente que no le trabaja un día a nadie. Mi general no dice, no lo digo yo. No debemos confiar en esta gente patipelada que viene a pudo renovar el ganinero. ¿Y por qué dijo esto la Juana? Que no me sirve a decir. Y bueno, la Yuli, un poquito tímida, se atrevió a romper. Vecinas, Juana, van a venir mamitas con sus guaguitas en brazos y otras todavía esperando familia. No creo que esta gente venga a puro revolver el gallinero, como dice usted. No se nos tiene que olvidar que todos queremos lo mismo y tenemos que hacer lo que podamos para detener lo que viene pasando y no nada más creernos lo que los momios nos dicen. Momios. Los pachos, los pachos. Yo no digo que no hay que resguardar, está bien, pero no quiero ofender a nadie, pero eso es lo que yo creo y lo que he hablado con la Virma y con la Betty. Nosotras nos comprometemos a poner nuestras casas para recibir a la gente que venga y por lo menos ofrecerles un paso con agua. Esta cuestión no le cayó muy bien a la Juana, le puso una cara. Los cachetes se le inflaron, los ojos estaban así rojos. El ambiente estaba muy tenso, muy tenso, muy tenso, porque todas le tenían mucho miedo a la puta. Pero de repente, se empezaron a escuchar unos gritos que venían de afuera. ¡Ya anda el chamaco suelto otra vez! ¡Puta, cómo le gusta chiquiar a ese perro! Esta cantinera se repetía a lo menos tres veces a la semana. El César, un perro San Bernardo que apenas podía sostener su agua, producía la herida del chamaco. Y usted, compadre, se preguntará de quién era el chamaco. ¿Hm? ¿Zumi? ¡No, compadre! ¡Era el perro de la Juana! Y decían que lo habían entrenado a los milicos para que descubriera a los rojos y a los suelos. ¿Qué? 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 ¿Y saben qué? No me extraña, porque el César era el perro del Arturo, conocido por ser el profe más comunista de todos los comunistas. ¿Coincidencia? No sé, la verdad es que yo hasta Arturo ya no sé qué pensar. ¿Qué? 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 No, pero me digo, compadre, usted me está diciendo que allá en su barrio, si ustedes llegaron a tener perros fachos y perros comunistas. Imagínese hasta dónde llegamos. ¿Y saben qué? Es que, no me extraña. Mire, yo un día estaba aquí, sentadita, en mi perro, justamente. Sí, yo estaba mirando por la cortina, y vi que la Juana se acercó y le tiró así un líquido al César, a mi perro, y empezó a salir fuego. y menos mal que ahí venía el plantero. El plantero se tiró, apagó el fuego y ahí la Juana obviamente disimuló así como ¡Ja, ja, ja, gracias! Pero no, a la Juana le caía más el plantero porque el plantero era como el salvador del barro. Porque claro, muchas mujeres estaban solas porque los hombres andaban ahí escondidos, estaban fundeados, nuevos, desaparecidos, ¿sabes? Por ingeniería. Sí, compadre, no me interrumpa. ¡No hay agua! ¿Sabes qué nos va a quedar para separarlos? ¡El César quiere ganar el César! Esa mañana, los gritos se fundían con los ruidos de los camiones que cruzaban la Panamericana. ¡Ahora sí que lo mata! No, 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 mi hijita, no se ponga así. ¡Alguien, llame al Renato, por favor, que es amigo el que el chamaco le hace caso! Mi hijita, va a estar bien tu perrito, te lo prometo. Sí, oye, Juana, ya. Esto es maldad, Ada, a entrar a tu perro. Ya estamos hartas de que siempre pasa lo mismo. Esto es maldad, a ti te gusta ver como tu perro ataca al mío. Oye, Rote, ¿qué te imaginas ahí para hablarme así? Yo no me voy a disociar la mano para separar a los animales. ¿Por qué me llamaría tu marido, ah? Ah, es que no está. Estás bondiado por tu bonita. Pero mi merecido te lo tenés, por mala merecida. Yo no te estoy hablando así, Juana, te estás pasando. Además, están las niñas y... ¿Y la beba? ¡Beba! ¡Beba! Es que yo esa mañana no fui como de costumbre a ver la pelea, ¿sabes? Me quedé aquí, sentadita en mi pelea, me tapé los ojos y me dio por imaginar que llegaba el plantero y que venía a rescatar al César y que me lo dejaba ahí. Pero yo no sé en qué momento abrí los ojos y de repente yo estaba ahí en el río de la pelea, ¿sabes? Tenía el chamaco acá con sus dientes, bien amarillos, miraba para el lado y el César me miraba así, como riendo, me perdón, no pudiera hacer nada. Y de repente yo también escuchaba a mi mamá que gritaba... ¡Beba! Sí, 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 ¿sabes qué no sé, compadre? No sé cómo llegué. En verdad, esto parecía que iba a terminar en cualquier cosa. Pero, de repente, se empezaron a escuchar los cánticos de la gente que venía bajando de vinche. ¡Ah, mamá! Sí, venían ahí con las banderas y en primera fila venía al cantero, ¿sabes? Estaba ahí él con su carita reluciente y él, al ver lo que estaba pasando, obviamente fue, tomó el chamaco y lo tiró lejos, porque, bueno, el chamaco se vino contra él y ahí expresó toda esta cuestión, parecían dos bestias, ¿sabes? Esto parecía un circo romano. Porque, miren, por una parte estaba la gente que venía aquí bajando de vinches y se quedó recongelado, sin saber qué hacer, solo que... ¡Pero! 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 Por otra parte, estaban acá las mujeres que habían ido a buscar los barques y se quedaron ahí también congeladas sin saber qué hacer. Por otra parte, estaba la Juana, obviamente, mirando toda esta cuestión así como... Y yo estaba aquí con el César en medio. Bueno, la cosa es que esto parecía una carnicería hasta que se escuchó un auto que venía de acá. El auto frenó y se bajaron dos ojos. El chamaco inmediatamente se detuvo. Uno de ellos hizo una seña y el chamaco se fue al lado de la Juana y la Juana, obviamente, le dio como una pantalita de aprobación y se fue lo que pasó. No. Sí. La cosa es que estos hombres vinieron a agarrar un alambre, lo arrastraron, lo metieron dentro del auto y el auto se fue. Todo se quedó en silencio. Un silencio que duró por semanas, ¿sabes? Y bueno, al plantero nunca más lo volvemos a ver. Volvemos, volvemos a nuestra traganación. Bueno, ya estamos nuevamente aquí. A mí no sé, caballero, disculpen las interferencias, pero parece que hay cosas que están sucediendo que están fuera de nuestro alcance. Pero estamos nuevamente aquí. Bueno, disculpas. Hoy les tenemos una sorpresa, nada más y nada menos. ¿No saben quién está con nosotros hoy? El Coyote Vera. Sí, como lo escuchan, el Coyote Vera está llegando desde México. Nada más y nada más para contarnos su último relato viene con su sombrero de cueros y botas de charro y su pancho grueso para contarnos un nuevo relato. Coyote, ¿los escuchas? Sí, te escucho, te escucho, Roberta. ¿Cómo estás? Qué gusto. Qué gusto. Bienvenido, bienvenido. Coyote, cuéntanos. ¿Te dices que has estado en un pueblo lejano? Eh, sí, he estado en los últimos dos meses en un pueblo que está al sur de la Ciudad de México y mira que me gustaría contarte una escena del diario en ese pueblo. ¿Del diario? Sí, pasa diario. Cuéntanos, hermano. Imagínate esto. Un hombre con un machete. Debo decir que en ese pueblo todo el mundo tiene un machete. Que percibe a otro que está pariéndose. El hombre con el machete realmente quiere matar al hombre que ríe. Pero los macheteros, debo decir que en ese pueblo todos son macheteros porque todos tienen un machete, se cansan rápido y nunca alcanzan a los tuplones. Uf, qué curioso. Bueno, mira, la verdad es que lo curioso es entender por qué comienza esta escena matutina en torno a la cual todo el pueblo se reúne para observar. ¿Y pues cómo comienza? Para que entiendan, primero tengo que contarles quién es don Reinaldo Benavides. ¿Don Reinaldo Benavides? Sí, don Reinaldo Benavides. Fíjense que don Benavides es el terrateniente, terrateniente, el único terrateniente de ese pueblo y de todos los pueblos aledaños. Tiene tanto dinero que dicen que las chapas de las puertas de su plaza son de oro brumido y que tiene un zoológico privado con los animales más exóticos del mundo. ¡Guau! ¿Sí? ¿A qué se dedica a un Reinaldo que es político? No, se dedica a la siembra, cultivo, cosecha, venta, exportación nacional e internacional de papas. Es uno de los productores de McDonald's y de Burger King. ¿Burger King? Sí, Burger King. Nadie sabe cómo se volvió tan rico, pero pues dicen que tiene algo que ver con fuego en el invierno. ¿Fuego en el invierno? Así es. En las diez de la noche todo aquí se congelaba No se salvaban las papas y el patrón se enojaba Esta pobreza la mía ya no la quiero aguantar Traiga las velas, María Y ahora lo voy a retar Con Benavides habló Con el mismísimo diablo A un acuerdo de Ibarra Y su producción salvó Un fuego extraño se incendió Alrededor de su siembra Las papas no se congelaron Y de ganas se corró Sí, señor Mire, les cuento mis plebes Desde aspirante a rico Todos sus sueños logró Nace a salvatas del chino Pero a cambio se chingó A todos los pueblos cercanos Tratándolos por igual Ay, ay, ay Como si fueran esclavos Como si fueran esclavos Como si fueran esclavos Nos trataba el cabrón Bueno Mira, la verdad es que Don Benavides Encontró la forma De encender un fuego Alrededor de su terreno de siembra Y de mantenerlo prendido Durante todos los días Que dura la horda helada Del invierno Algunos dicen que Quemó a las familias De otros terratenientes Con juegos del invierno Dicen que solamente eran brujas Que andaban volando Allá alrededor En forma de horas de fuego Y otros más escépticos Dicen que nada más Incendió un millón de llantas Alrededor Como sea Después de la gran quemazón La fortuna de Don Benavides Se disparó hasta los límites De la imaginación Y así Pudo comprar todas las tierras De los otros terratenientes Y convertirse en el único Obviamente Pues después de eso Don Benavides Necesitó gente Que trabajara en su terreno Para cultivar y sembrar las papas ¿Y cuál cree que era la mejor opción? Los vecinos Todos Sí, los campesinos Que antes eran Propietarios de las tierras Que ahora le pertenecen Solamente a Don Benavides Así es Campesinos Que la gente de este pueblo Ha bautizado como Los videos Los videos Los videos Y es que Pues los videos Son la comida más barata De este pueblo Yo creo que todo el mundo Y pues Como los campesinos Que trabajan con Benavides Son tan pobres Todos los necesitan Para comer videos No Sí, a mí me da mucha risa Porque la gente de este pueblo Come fideos Cuatro veces por semana Como si el hecho De comer fideos Cuatro veces por semana Les diera el privilegio De no hacer un fideo Porque no comen fideos Siete veces por semana Pero bueno, mira Todas las mañanas Un camión de esos Que se utilizan Para amontonar Y transportar El escombro De los terremotos Y de las construcciones Sale de los centavillos De Don Benavides Y recorre todos Los pueblos Aledaños Recogiendo a familias Enteras de fideos El papá La mamá El hijo La hija La abuela La abuela Todo el mundo Y los amontona Ahí Donde transporta El escombro Llegan al pueblo Donde viven Omenavides Que es la última parada Y es en ese momento Cuando la prisión De metal Donde transportan A esos fideos Me deja Aterrando Esas personas Parecen fideos De verdad Largos Válidos Largos Sin algo Que los mantenga En pie Parece que en cualquier Momento Se van a deshacer La gente Que para entonces Ya está reunida Al rededor Les empieza a gritar ¡Eh fideos! ¡Órale a trabajar! ¡Pinche fideos! ¡Bolón! ¡Dale! ¡Pinche fideos! ¡Dale! ¡Dale! Y pues solamente Siempre un fideo Saca su machete Y se pone a perseguir A cualquiera Que se burle de él Pero que se está desnutrido Mal comido Nunca lo puede alcanzar Pero es para ese momento De la persecución En que todo el público Guarda un solemne silencio Y observa A ver si esta vez El fideo va a alcanzar Al burlón Eso nunca pasa Cuando el fideo Finalmente se rinde Pues los festividades Regresan ¡Uh! ¡Bicho fideo tonto! ¡Órale! ¡Vuelve a asumir otra vez! ¡A chingarte! ¡Cabrón! Y entonces el fideo Regresa Con su multidad de vida Y entra a trabajar A los sembratillos De Don Penavides Antes de que salga eso Yo me pregunto ¿Qué será lo que Atrae al pueblo Casi ritualmente A juntarse alrededor Para mirar esta escena Cotidiana De todas las mañanas? ¿Será la necesidad De comprobar Que no son fideos Porque comen fideos Solamente cuatro veces Por semana Y no se O será La necesidad De comprobar Que hay gente Más pobre que ellos? La verdad es que Me gusta pensar Que se reúnen Para que El día en que Un fideo Alcance a un bublón Y desquite Toda la ira De su dignidad De vida Puedan comprender La justicia Que puede crecer La mano Enferencida Que entiendan A un machete Yo les dije Que en ese pueblo Todo el mundo Tiene un machete ¿Tenemos una llamada? ¿Hola? 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 ¿De dónde nos saludas? Del Maule Del Maule ¡Wow! Qué bonito Saludarte desde el Maule ¿Quieres dejar Algún saludo? Ya Es que Yo le quería Dejar un saludo al coyote Es que Me encantan Sus historias De verdad Y yo le quería Hacer una preguntita Tiene que saber ¿Cuándo va a venir Para mi pueblo? Y también Quería decirle De que Yo soy fanática De los fideos Pero yo de verdad Yo le quería Dejarme comer fideos Por la casa Ahí Un saludo al coyote Saludos 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 Para la gente De tu pueblo Bueno Tienes algunas más Por ahora Pero por qué no Entonces vamos Con una rolita romántica Venga María Venga María Vámonos Para el campo Donde nadie Nos humille Y nos mire Para la luz Venga María Venga María Paz Ya no me importa, sé que casas de blanco, ese es un principio que a mí me han enseñado. Yo solo quiero verte todo mi amor, mi piel es de tu color, desprendiendo el mismo olor. La Cámara Fotográfica Yo había regresado una vez más y como siempre que yo regresaba a mi pueblo de vacaciones, yo decidí ir a tomar unas fotos por el paisaje de la calle trasera con mi cámara fotográfica. Y bueno, había algo en ese lugar, como en las montañas, que me hacía olvidar un poco esa sensación de orfandad y desprotección que solamente me sucedía cuando yo estaba lejos. En fin, yo iba caminando y vi que al otro lado se acercaba un hombre que venía en dirección opuesta, pues yo me crucé con él, no nos miramos y él de repente se iba derecho. Cuando unos segundos después yo escucho la voz que me llama, ¡eh! Me giró lo mío a él y vi que primero se había alejado unos cuantos metros y que se había tomado un buen tiempo antes de hablar, ¿no? Era un hombre que era bajo, tenía la piel cuarteada por el sol y sus hombros estaban caídos hacia delante. Pero, en el momento en que fijó sus ojos en mí, estos saldían como unos volcanes a punto de estallar. Y yo quedé esperando que continuara el discurso, pero no lo hizo, no lo hizo. Entonces, vi que de repente con una voz fuerte y temblorosa me dice, ¡eh! ¿Qué? ¡Posame la cámara! En ese momento me sorprendió ver, escuchar una voz como tan potente venido en un rescuadro. Y le dije, ¡¿Qué qué?! Inmediatamente su boca se secó y reenactó, ahí apretó los puños y sin dar ni un paso frente a mí, me dice, ¡Que me pases la cámara! ¿Qué, qué? O sea, estaba lejos, estaba lejos. ¿Cómo se atreve a intentar robarme de manera tan quema, no? Bueno, por un momento yo pensé que ese hombre de repente se convertía en un toro y llegaba, me saltaba, me investía y me robaba la cámara. ¿Y si ese delicaciado tiene un cuchillo? ¿Y si tiene un revólver? ¿Y si tiene un machete? Porque aquí todos tenemos un machete. Pero dos segundos me sirvieron para entender que nada de eso iba a pasar. Sus ojos habían perdido una batalla bastante importante. Y miren, como no dio ni un solo paso hacia mí, yo le respondí con una voz un poquito duro. Y dije, ¡No! Me giré y me fui. Claro. Él también se giró y se fue. Oiga, niño. ¡Qué absurdo! ¿Cómo se atreve a robarme de manera tan ingenua en pleno luz del mediodía? O sea, ya me se me había olvidado que los ladrones en mi pueblo ni para robar sirven. Ladrón barato. ¡El alivio! ¡El alivio! ¡El alivio! ¡El alivio! ¡El alivio! Así lo llamaban todos. Amigos, la familia, los vecinos también. Sí, diciendo el artículo con desdén, obviamente, la gente recibía un fugaz estirón de estatus social. El único que no lo llamaba así era su hijo. Se lo llamaba papá. A pesar de todo. Ese intento de robo no fue una mala racha. Porque la gente no decía que el alivio tenía malas rachas en su vida. Decían que su vida entera era una mala racha. Lo que les puedo decir es que él contaba solamente con una ruena, su hijo, su esposa. Y además estaba a punto de desaparecer todo. Sí, al alivio le costaba mucho trabajo llevar dinero, llevar comida a la casa. Claro, porque la relación que tenía con los padrones no era muy buena. Porque bueno, era un poco torpe, un poco descuidado. Pero también era por la pura y santa borrachera que tenía con los que el compañero. Su situación familiar rondaba entre las amenazas, la pobreza, el hambre y algún poco de violencia. Especialmente cuando el alivio se aborchaba. Claro. Pero miren que había momentos en los que sus ojos se iluminaban. Y esto era cuando veía a su hijo. Sí, cuando veía a su hijo. Porque su hijo era su único hijo. Y cuando lo vio en la sexta primera vez y le retorció el estómago y las tripas. Y fue la primera vez que se puso a llorar de regreso. Sí. Miren que dicen que todavía le queda algo de ese brillo en los ojos. Que todavía se acuerda. Y esto es cuando ve al hijo. Y eso es como que el hijo también se acuerda porque bien contento se sabe poner. ¡Mapi! ¿Cuándo me va a llevar a jugar micro? El otro sábado, mi hijo. No se preocupe. No se preocupe. Pero el problema era que los partidos de microfútbol eran los sábados a las 9 de la mañana. Claro. Y los viernes o en las noches. Era el único momento en donde el alivio podía encontrar a guardiante gratis en la mañana. Y por eso nunca pudo compartirle la promesa. Sí. Bueno, y después de varias promesas devaluadas, pues el brillo en los ojos de ese muchacho, así como su juventud, se fueron eclipsando poco a poco. Y ¡pum! Al alivio entendió inmediatamente que tenía que hacer algo para recuperar ese brillo, que lo mantenía en pie, ¿no? Y bueno, fue así que un día, un sábado a las 12 de la mañana, cuando la resaca, finalmente lo tocó pararse de la cama, él salió por la calle trasera del pueblo a recorrerla, con las manitos en los bolsillos, mirando por allí. Y cuando de repente ve que al otro lado se acerca un joven, que a primera vista parecía un total por hacer. El joven estaba vestido bien, se veía en la vestimenta que la vida lo había tratado bien. Era un joven educado, delgado, fuerte, muy elegante en su caminar, y sobre todo orgulloso de poder ver el mundo sin el peso de la pobreza en sus espaldas. Pero había algo en ese porastero que no encajaba. El alivio veía en ese joven que tenían algo como de familiar entre él y el alivio. Era como si, no sé, como alguien en el rostro, o en la manera como el paisaje lo acogía. Era como si el alivio y ese joven fueran hijos de una misma historia o parientes cercanos. Pero al alivio no le podía caber en la cabeza como diablos a un hermano suyo lo habían tratado tan bien, lo habían consentido, mientras que a él lo habían abandonado. No, ese joven solamente podría causar rencor. ¿Quién demonios vienes a presumirle tu belleza? Cuando de repente, en un sueño relámpago, atravesó al alivio. Y el alivio vio a su propio hijo caminando de esa manera. ¿Saben? Con la cabeza erguida, como la de un avestruz. Caminando tranquilo, con esa tranquilidad y esa misericordia que solamente tienen quienes por la miseria pasan como turistas. Así quiero que sea mi hijo, un chamaco, que no aparezca de aquí, que venga y todo el mundo piense que es un extranjero. Venga este moridero a tomar fotos, como si nunca antes hubiera estado aquí. Pero el alivio tuvo una batalla interna de más de 500 años antes de poderle hablar al pueblo. ¡Eh! ¡Pásame la cámara! ¡Eh! Oigan, ¿se acuerdan que en el pueblo de Tucumés hay una mierda que dice que en el Viernes Santo un hombre lleva una cruz por todo el pueblo, ¿no? Sí, sí, sí. Una cruz de 45, no, 85 metros, ¿no? 85 metros y apenas llega al metro, pero sí, esa cruz nunca, nunca, nunca se mueve de la iglesia. Solamente en los Viernes Santos como hoy, los hombres del pueblo la bajan y la llevan hasta el otro lado del pueblo y hacen relevos porque es muy pesada porque no es de madera, es de oro macizo. Pero es que no hacen relevos. ¡No! Se la andan quitando, la andan tironeando de allá para acá, o sea, la gente se pelea con la famosa cruz, ¿no? ¡No! No, no. Pero la otra cosa es que como es Viernes Santo nadie se puede bañar. Porque aquí se... ¡Mi cago, mi cago! Aquí se baña y se convierte en pescado. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Porque sí! ¡Porque sí! ¡Tenemos interferencia de la radio de policía! Señorita Fiscal, prosigo a dar conocimiento ante la audiencia de la prueba contundente que deja en evidencia el actual del cabo primero Ismael Medillán durante la manifestación del 23 de agosto del presente año en contra del joven Ricardo Garetán Rojas, el cual fue diagnosticado con trauma ocular severo en sus dos ojos y con la pérdida de visión del 95% de su ojo izquierdo. Por favor, procedan con la grabación. Mi cago le informo que por la calle Vicuña Maquena, por intersección Rancagua, tenemos detenido... Es que puta la weá, al merillán, al indio merillán, se le pasó la mano, po, y... Pucha, no estaría respondiendo ahora. Le tiramos un huele con agua, pero el cabro hueón no responde. Tenemos pensado dejarlo por ahí tirado nomás y toparlo con la bandera macucha esa que anda trayendo. No sé si usted se pueda fijar de la central si las cámaras de seguridad registraron algo. Lo cagá es que al indio merillán está como en shock. Corre alrededor del cuerpo del cabro diciendo cuestiones raras en otro idioma que yo no entiendo. Y, pues, yo le mandé a él González para que le dé un sopapo y lo tire para dentro del zorrillo. Tenemos cinco minutos para proceder antes de que llegue la ambulancia. No ve que, pues, la Cruz Roja anda puro metiéndose donde no le corresponde. Le mantengo informado, mi cago. Papi, ahí fuera. Cabe mencionar que en esta grabación se utiliza la palabra zorrillo para referirse al vehículo polivalente que cuenta con que cuenta la Institución de Carabineros de Chile, lanzador de gas que hay un océano. Sin más, yo doy inicio al interrogatorio y prosigo a tomar nota de todo lo que sea dicho bajo el juramento de la verdad y le doy la palabra a la señorita fiscal. Bueno, iremos directo al asunto. ¿Qué tiene que decir respecto al señor Merillán? Este joven al que su compañero se refiere en esta grabación se encuentra hospitalizado por trauma ocular. A usted se le acusa de agresión y abandono de la víctima, hecho que se agrava a ser integrante de carabineros. ¿Podría, por favor, comenzar a relatar los hechos? Lo estamos esperando. No estoy nada acostumbrado a que me dé órdenes una... Recuerdo que cualquier obstrucción, ya sea de carácter o axioma o palabra, se le ha añadido como alabante, señor Merillán. Ya. Es que... Es que yo vi esa bandera, ¿sabes? A mí nunca me ha gustado esa bandera, nunca me han gustado los colores de esa bandera. ¿A qué bandera se refiere? A esa cara. Azul, señora. Procilla. Allá, en el silla, donde mis taitas... Progenitores. Donde mis progenitores, la tenían ahí al ladito de donde nos calentaban. Pero cada vez que se escuchaba que andaban merodeando el territorio de los Paco... Carabineros, señor. Los carabineros. Y que iban a entrar a la ruja... Estructuras de una casa, mi señor. La escondíamos. Como si fuésemos a pasar viola. Desapercibidos. Esa la entiendo, magistrado. Prosiga. Si a mí se me nota la lengua de donde vengo. Un día, por poco, no me moría ahogado, ¿sabes? Venía caminando. Venía recogiendo unos maquis. Venía contento. Venía del primer día de la escuela, donde había gente... gente diferente. Había huincas también. Ellos le llamaban huincas con que se lo han consultado. Conocida. La cuestión es que yo venía caminando ahí, y vi como a la Lecoyán le estaban dando con un palo en la cabeza. Yo me escondí. Me tapé los ojos porque no quería ver, porque me empezó a dar hipo. No. Pero no funcionó. Y uno de ellos me escuchó y dijo... ¡Mira, weón! Venemos un sapo por acá. Ya sabía yo. Se estaba sintiendo un grosito a mierda. Ven pa' acá, indio culiao. ¿Qué ves? ¿Cómo lo hacemos esto a tu amigo? Ven pa' que estoy diciendo. Yo le dije que la Lecoyán no era mi amigo. Que me iba a ir pa' la... pa' la ruta. Y que no iba a decir nada. Pero, puta, la weón, dije eso y me cagué entero. ¡Cacha, weón, el indio culiao feo! Ese se cagó entero. Ven pa' acá, concha de tu madre. Te vamos a enseñar a defenderte, a ser hombrecito. Ven pa', te estoy diciendo a ver si te van a quedar ganas de seguir osiconeando. Y ahí dejaron a la Lecoyán y me agarraron a mí. Me sacaron la chucha. Me dieron con un palo en la cabeza. Después me dieron otro en los ojos. Y ahí me fui a negro. Así que, así es pues, señorita. Yo también tengo un ojo negro. Y lo más bien que he podido continuar con mi día, ¿sabes? Es una cuestión no más de dónde se mire, no creo. Mi deber es cuidar la patria. Y cualquier cosa que se interponga en ello, tengo que dar mi vida si fuese necesario. Para proteger tu bandera, no la mía. Eh, acusado usted no puede interpelar a quien le está llevando... Si no, prosiga. Como le decía, es una cuestión no más de dónde se miren. ¿A usted de dónde le tocó mirar? Sí. Yo le pedí a ese cabro, ¿sabes? Y si lo tuviera que hacer otra vez, lo haría. Es que, ver a un cabro todo rucio, con una bandera calcu, me da rabia, ¿sabes? Me sale la india y no respondo. ¿Cómo se llama esa cuestión cuando uno toma luchas que no le corresponden? ¿Ser desclasado? ¿Ser desclasado? Ahora... Déjeme seguir haciendo mi trabajo. Por favor, usted vaya a atender cosas más interesantes. Hacemos un receso de 15 minutos. Por favor, haga un abandono de la sala. Gracias. ¡Pero cuáles? ¡Pero cuáles! ¡Pero cuáles! ¡Pero cuáles! Vota dos. Vota, ven a vives. La alegría ya viene. Vale decir que las comidas que preparamos están hechas, bueno, nosotros queremos agradecer mucho, mucho, mucho por todo este proceso, por toda la producción, la ayuda y la colaboración a nuestro amigo, Bruno Tlajota. Aparte de haber hecho toda la presión de la producción y todo, de colaborarnos con este proyecto, pues realmente nos tuvo aquí, o sea, nos hizo sentir como en una casa, nos ayudábamos, nos copiábamos, nos cocinábamos, nos tiene que comer de manera deliciosa. Muchas gracias a todos. Gracias. Bueno, primero que nada hay que informarles un poquito al público y que quede registrado que este proyecto, que se llama El Diablo que Llevo Adentro, es un proyecto que parte con el estilo de Jorge, de Leonardo, de Paula y de Josefina, ¿no? Es un proyecto iberoamericano, un proyecto que gracias a Dios ha sido premiado por el fondo y de la escena en España y que nos ha permitido y ha permitido al grupo que puedan concretar y llevar adelante este proceso de creación, un proceso de creación en residencia justamente, y que ha venido hasta Perú desde tan lejos, ¿no? Jorge viene de Italia, Omar viene de México, Paula siendo chilena viene de España y Josefina viene desde Nueva York a concretar este proyecto. Es un proyecto que todavía está en proceso, como el mismo proyecto es, creación en residencia, no está todavía terminado, en algún momento seguramente ellos van a dormirse para concretar, finalizar, llevar a cabo los últimos detalles de este espectáculo. Este espectáculo que para mí realmente es un espectáculo gratificante en el sentido en que desmitifica, desvela mucho, 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 mucho de lo colonizado que tenemos en Iberoamérica entera, Latinoamérica en este caso con ellos, y que de una u otra manera cada cuento, cada narración nos está diciendo a nosotros mismos lo que tenemos dentro de lo que nos han insertado, como un chico insertado desde la colonización, pero que podemos tener la capacidad de ver, de ver hacia adentro, a través del espectáculo, a través del cuento, a través de la música, a través de la narración, pero que nos podemos dar cuenta. Y eso, muchas gracias. 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 Y bueno, ya ahorita nos tenemos la luz. Sí, pues vamos a prender las luces. Ah, y también es que nos preparé con una comida que viene de casa allí, porque me gustaría mucho que estén aquí. Sí, tengan cuidado con la mexicana, pues es picosa. Sí, pero de repente podemos robarles unas palabras. Claro. Si alguien quiere decir algo, un comentario, que sintieron, que pasó, que les pareció, a qué se les acerque en la cabeza, sería bonito. Sí. 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 No es obligatorio igual, no es el suyo. Ahora, el proceso es interesante, el pimiento de diferentes países. Y también viviendo en otro país, que no es el suyo, ¿no? Toda la reestructuración que puede haber ahí. Y sí, eso, la pandemia no ha traído cosas malas. Una de las joyas que ha traído la pandemia puede ser esta experiencia. ¿No? En todo momento en que las sociedades han tenido crisis económicas, de guerra, políticas, y en este caso de salud, siempre han sido la gente que ha creado cosas nuevas en esas situaciones nuevas también. Y una de esas experiencias es verdad que no, que el que llevamos a esta noche es esta, ¿no? Y la victoria, y el cuerpo no desaparece, porque ya se puede tener la presencialidad, tener esta experiencia aquí en la Casa del Grupo, ¿no? Porque esta experiencia comienza hace como dos, tres años, dos años, ¿no? Cuando todavía no se podía visitar. Y nadie es de España, pero es IBELECE en España que financia este proyecto. Increíble lo que usted está trayendo ahora, que ya la frontera solamente, lo que dice solamente es un hombre, ¿no? Porque en esta experiencia se han trotado las fronteras, los militares que antes teníamos metidos en la cabeza. Es gratificante. Yo estaba pensando, de repente, ¿cómo se puede multiplicar esta experiencia en el lugar donde residen ustedes, ¿no? También es, es muy gratificante. Es gratificante que cada uno tiene, ¿verdad? Sí, sí. ¿No? Porque en realidad es una experiencia muy gratificante y gratificante. El simple hecho de privilegiar, o sea, acá se conoció la presencialidad. No, no, no. Ya antes se había conocido de manera resencial. Sí. Increíble esta experiencia, ¿verdad? ¿Por qué no se puede replicar esta experiencia, ¿no? Entre las regiones, en diferentes puntos del país. Ah, ¿no? ¿Verdad? El mismo país. Interregional. Interregional. Todavía estamos, nosotros, muy dejados a nuestra región. Y en algunas regiones, los grupos de teatro están muy llegados. En su grupo, y ahí la competencia, competencia entre ellos, totalmente de arriba, porque no ayuda a colaborar. En Arequipa, está atravesándose ahora la Mónica Nacional de Teatro. Que uno le puede compartir esa experiencia. Es una experiencia genial. Ya tiene más de 33 años. Y en Arequipa se nota que el nivel ha crecido. Hay varios grupos de teatro que tienen su espacio. La de la sala de teatro. Yo antes, cuando me refería al teatro en la provincia, por los viernes, me refería a que la gente del teatro se tenía ódio. Porque menospreciaban el trabajo del otro. Y con eso me daba la idea que no lo grababan su propio trabajo. ¿No? pero me parece que aquí no está sucediendo una cosa diferente pero en el resto del país como que todo es vida es un sueño que se me ocurre ahora por ejemplo es como buscar esta experiencia es necesario por eso es necesario que esta experiencia a los compañeros de diferentes países la conozcan para que la puedan practicar y de repente sería genial algo que hizo maravillos compañeros también con este de ida de escena sangre de todos también vino gente de otros países parece que la estrella era muy buena pero a veces hay pero me interesaría Bruno de repente puede presentar un proyecto que iba de ser o para inventar la cultura para replicar esta experiencia de repente no a nivel nacional de otras funcionalidades sino de las regiones como el ciudadano pero ya de repente tocarán al diablo que llegó adentro llegó a Italia a Nueva York a España a México ya ellos ya verán el camino que toco gracias por compartir esta experiencia me la llevo y bueno la llevo y la llevo y la llevo y la llevo sí este hoy estoy cumpliendo dos semanas que vinieron y en el momento que llegué a ver ustedes ensayando todas las horas que tienen que ver piso si no te hizo por allá siempre estoy escuchando a ustedes ensayando y de verdad me emociona verlo, hace como 3 días me quedé sentado antes de irme, me quedé un poquito de mano y los ensayales como tanto, que siempre los escucho cuando los veo y me impresionó de verdad, como un desentendente, como un día del personaje, me gustó bastante, me gusta y yo viendo, escuchando, en esta parte de la calle, yo estoy escuchando, me emocionó, de dato, me jodó, porque es como una experiencia que a mí me gustaba estar todos los días viendo los ensayales porque yo no me gustaba, 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 yo no me gustaba y hay cosas que yo los escucho, porque Colombia, Italia, es más de México, no me hablaba también de México full, full, yo pensé que esto era un pl sitio de España, pero resulta que no es espmma, es porque yo vengo a Nueva York y estamos hablando y con cada uno hablaba, yo he hablado y ya llevo una experiencia bonita y más con los que he estado viendo, como le digo y repito solamente escucháis cuando vengo a ver su trabajo, de verdad que me interesa y me gustó de verdad los felicitos gracias bueno, yo el otro día vi el domingo, el domingo mi trabajo me encantó y estoy ahora también, me siento muy afortunada de poder compartir con ustedes ya que llevo acá cerca por ese minuto no pude venir pero yo quiero hablarles de que no he podido detrás de la escena lo que he compartido mucho con ustedes, poquito los he robado como un chico si ustedes saben que yo vengo y con dos minutos estamos trabajando en la obra, estamos divertidos igual, pero cuando nos en el almuerzo, en el reposo podemos compartir con ustedes poder conocernos, me encanta poder saber de cada uno de ustedes y me gusta mucho en realidad el compromiso yo siempre voy a valorar y voy a admirar a las personas que eligen este camino de este actor porque eso me falta tomando la decisión de este actor ¿no? y todo lo que viene todo lo que viene en este camino y luego dejar desde tu hogar desde tu casa desde tu comunidad o de salir de tu país para seguir en este camino de la historia y además se valora la persona que toma esa decisión y encima luego luego que se enfrenta a eso que viene y que lo haces con este compromiso con este compromiso como que asumes algo tan importante en tu vida y yo me doy cuenta de muchas personas que hacen teatro y los que dicen hacer teatro y en el caso ustedes yo veo que ustedes son chicos de verdad comprometidos con este con este oficio como lo es y están a Chiro que lo hagan mucho como lo es bonito porque me siento afortunada de trabajar con ella primero en este trabajo con él yo no conocí el trabajo que me estoy haciendo en el regreso pero él estoy aprendiendo mucho de Bruno y veo y veo como él de las cosas que tú de esto de esto ama maravillas no de cosas de estas cosas de huevos todas más maravillas y nos pone así transforma porque se puede transformar en el arte no solamente en el arte también en la cocina es un aprendizaje de todo desde siempre y y volviendo a ustedes yo valoro eso estar así entregado ¿no? estoy creando escuchándolos escuchándolos qué bonito verlos contarnos sus experiencias y lo que lo que pasa en cada país en cada ciudad en cada comunidad buenas y mal y de eso es lo que nosotros somos ¿no? de esas vivencias ¿no? escuchar su música y los estudiantes que gustan ¿cómo ha podido ustedes trabajar? ¿no? como dice insisto algunos de repente que terminamos odiando no sé no sé por qué no te diría pero lo bonito es que el arte nos tiene que unir no para tenernos en líder y odiarnos al contrario es para poder sanar es una forma de tener muchas heridas entonces nada me encanta que México Chile Ecuador Colombia se han morido para crear el diablo que llevo dentro cuando yo pienso las cosas me dicen por favor no es su cumpleaños es el diablo que llevo dentro y los chicos hizo tres hizo tres y me salía otra otra y hago compartir no sé no eso lo tienen que hacer tienen que hacer este proyecto tienen que llevarlo de gira por sus países tienen que ir tienen que viajar de gira está muy bonito los distintos fíjense adelante fíjense con esas ganas esa energía ese brilio que tienen esa juventud que tienen está muy bonita cada uno de ustedes lindo gracias es el traveso es el traveso no vamos a lanzarlo vamos a lanzarlo gracias me Gracias.